Música Hey que tal sean bienvenidos a un nuevo video de Crunch Game El dia de hoy estamos jugando el juego de Minecraft Y yo habia dicho en el video anterior que iba a estar traiendo este video Donde voy a estar enseñando mi textura, la que yo uso Para que ustedes vean que es bastante buena Y la ventaja que tiene esta textura Es que es capaz de correr en gama baja En teléfono que tienen solo una de memoria RAM Una giga de memoria RAM Asi que esta recomendada para cualquier tipo de dispositivo Cualquiera lo va a correr Y aqui voy a poner ya la textura Que la voy a estar dejando abajo en la descripcion La voy a estar dejando abajo en la descripcion Para que ustedes vayan y la descarguen Y la textura La textura se llama Pamplemoser Se llama Pamplemoser Disculpen no se hablar mucho el ingles Puedes pronunciar este nombre Pero ahi aparece el nombre de la textura Que es Pamplemoser Y es bastante buena La he puesto Solo le voy a enseñar ahorita Solo la textura Solo le voy a enseñar la textura Solo hay que esperar que cargue Hay que esperar que cargue los recursos Que cargue esta textura Y no tarda mucho Tarda de Menos de un minuto Unos cuantos segundos Asi que Solo hay que esperar a que la ponga Porque hace que se miren las cosas Mucho mejor Entonces Ustedes ya la habian visto En el video anterior De cuando subi la tercera parte De El estadio de fútbol Como hacer un estadio de fútbol Alla aparece Bueno aquí ya nos ha cargado Y como les decía Nos aparece Arriba En la parte Toda esta parte de arriba Ya no nos aparece Lo que nos aparecía antes Que decía Micra Sino que ahora dice El nombre de la textura Pamplemoser Personaje Cambian Todo El estilo de la pantalla principal Entonces Voy a meterme A El mundo Que hice Para esto Y Voy a esperar Mejor Voy a Voy a esperar A que Entre al mundo Si tarda mucho tiempo Lo voy a Pausar Para mostrarle Como se mira Entonces Esperamos Y no lo pauso Bueno Ahorita Aprovechando este instante Quería decirles De que ya Se Aproxima La Cuarta Parte De El estadio De Micra Porque Ya Ya se va A subir El video Y Estén Atentos Suscribanse al canal Activen la campanita De notificaciones Y denle un Like A este video Porque Estoy subiendo Esta gran textura Que es capaz De Andar En dispositivos De gama baja Después de Enseñar La textura Les voy a Enseñar El Los Chaders Que Son los que Complementan Muchisimo Mejor La textura Y hacen que Se mire Aún Más Real Bueno Ya aquí Estoy En el mapa Y Se los Enseño Como ustedes Ven El fuego El afogado Se mira Muchisimo Mejor Si ustedes Pueden ver Ahí se mira Diferente El diseño Y la Iluminación También Si aquí Nos venimos Y podemos Ver el material De la madera Que se mira Muchisimo Más real La piedra Se mira Muy distinta Igual que La madera Y Se ve Muy diferente A como Nosotros La conocemos Lo que es La lava Lo que es La lava Se mira De esta manera Y lo que es El agua Se mira Bastante Transparente Y bastante Bien Se mira Bastante Transparente Y se mira Muy bien Se mira Muy realista La antorcha Y Les voy a enseñar Como se mira Esto ya De día Así que Se los muestro De día De esta manera Es como se mira La textura De día Si ustedes Miran Se ve Muy real Se mira Muy real Miren Una lava La edad De diseño Como Que va Bajando Igual que El agua Que es Bastante Transparente El agua Bastante Transparente Y También Aquí Podemos Encontrar Distintos Materiales Como Por ejemplo La Piedra Cambia El diseño Y también La piedra Con muslo También Cambia El diseño Y Se mira Muchísimo Mejor Y Es una textura Moderna Por eso Le da Este diseño Así Y es muy bueno Para hacer Construcciones Aquí tenemos La piedra Pincelada Que le da Un buen diseño El ladrillo Si nos fijamos Bien Los colores Cambian Y Se mira Muchísimo Mejor Igual que La piedra Liza Cambia A su modo Este tipo De bloque También El adoquín Cambia El adoquín Con músculo Y al adoquín Normal Se mira Muchísimo Mejor Y se le nota La profundidad Igual que El cuarzo El pilar El cuarzo Cinceleado El cuarzo Normal Y el cuarzo Niso Se mira Muchísimo Mejor Porque Aparte De todo Se nota Acá arriba Del cuarzo De pilar Pilar De cuarzo Se notan Estos cuadritos Y del pilar Cinceleado Se miran Como de forma De ladrillo Y se mira Mucho mejor Para construcciones Aquí tenemos La tierra Que se mira Muchísimo mejor Y le da un aspecto Más realista Porque la capa De grama Y hierba Cubre casi Casi llegando A la mitad El barril Que Como ustedes Pueden ver Le da Un diseño Muchísimo Mejor Así como A los muros Así como A los muros Aquí también Lo que Bastante cambia Es Los cofres Cambia Los cofres Su diseño Y así como Se mira Bastante mejor Los minerales Es donde se nota La mayor El mayor cambio En los bloques Casi no Pero en los minerales Solo miren Como se mira El mineral De esmeralda El mineral De diamante De oro De hierro De reston De lápiz azul Y de huya Se mira Muchísimo mejor Y se notan Más Los minerales Igual aquí Tenemos Los tipos De madera Donde ustedes Miren Que se mira Bastante real Se le nota Bastante La profundidad Igual Con el aspecto De las hojas Cambia Bastante Y le da Un mejor Aspecto En el toscadisco También cambia De esta manera Y se ve Muchísimo Mejor Igual aquí Cambian Todo esto La piedra Luminosa Cambia Como en forma De De la Piedra Marina Ya me olvido El nombre Pero Se mira Mucho mejor Así Más Moderno Y muchísimo Mejor Las lampas Las antorchas Son otras cosas Que cambia Si nos fijamos Bien a camas Le tira Este diseño Como Cuadra Cuadra Como de cuadritos Ahí Donde se mira Mucho mejor Como que en verdad Es lana costurada Los árboles Se miran De un aspecto Más realista Con el hecho De la madera Que es muchísimo Mejor Igual que la nieve Se mira Muy bien Y ahorita Les voy a enseñar Como se mira El Con Chathers Con los Dos Chathers Que yo uso Aquí les estoy enseñando Lo que yo uso En los videos Y se los voy a enseñar Con el Chathers Entonces Ya Regreso Con el Chathers Bueno Ya estamos Aquí Ya he puesto El Chathers El cual Se llama Edge Chathers Dos Este Chathers Se llama Edge Chathers Dos Que es Este que aparece En esta Zona de aquí Edge Chathers Dos Más la textura anteriormente Que les había enseñado Y este Que es Una textura Que hace Que los vidrios No se le mire Mucho Lo que es El borde Pero No lo uso Tanto así Porque Como la textura Los vidrios De la textura Traen bordes Entonces Lo que hace Es simplemente Solo venir Y eliminar Las rayas Que trae Medio Como ustedes Pueden ver La textura Ya Con el Chathers Se nota Muy diferente Se nota Que la fogata Y el fuego Se mueve Tiene movimiento Y aparte Si ustedes Se escuchan Ahí Se escuchan Se escucha El fuego Las llamas Es quemándose Ahí Se escucha Entonces le da Mucho más Realismo Se escuchan Ahí Lo que son Las puertas Le da Todavía Mucho más Realismo En el vidrio La piedra Y esto Los troncos Se miran Muchísimo Mejor Con Chather Igual que la madera Y la iluminación Es bastante buena Ilumina Aún más Y Déjenme que salgo De aquí Así es Como se mira De noche Se miran Las estrellas La luna Que es redonda La luna Es redonda Y también De día Se miraría De esta Manera De día Se miraría De esta Manera Se nota Por ahí Unas pequeñas Nubes Se notan A ver Las nubes Y el sol Que es redondo Tiene Este Chather Cuenta Con movimiento En las hojas Y se mira Muchísimo Mejor La lava Igual que El agua Le da Una especie De reflejo Y al meternos Uno adentro Se mira De esta Manera Porque El agua Es El agua Tiene Este tipo De diseño Que cuando Está En forma Plana Se mira De una Mucha Mejor Manera Entonces Si notan Ustedes Que me Da Un poco De Lat Es Estoy Grateo Y por eso Se produce Un poquito De Lat Pero Si notan Se mira Bastante Bien El Chather Se mira Muy bien Con la textura No se preocupen Porque A ustedes Le va A correr Bien Me va A correr Bien Por Cuando lo usen Porque Es porque Yo estoy Grabando Entonces Por eso Me da Algo De Lat Entonces Lo que voy a hacer Es que me voy a alejar Un poco De esta zona Donde hay bastante Árbol Para Así Se disminuye Un poco El Lat Me esta dando Bastante El Lat Entonces El Lat Es porque Estoy Grabando No es por Otra cosa Sino que El Lat Es porque Estoy Grabando Entonces Se miraría Todo De la misma Manera Con la textura Solo que Cambia El cielo La forma Del agua Y le da Una mejor Vista Y mas Realismo Al mapa Entonces Hasta aqui El video De hoy Suscriben Activen La campanita De notificaciones Dejen su comentario Y hasta la proxima Amigos Adiós Woo T surnom